¿Dónde? En ningún lugar ¿Ningún lugar? O sea, respuesta final Soy polla ¿En qué lugar el jueves está antes que el miércoles? ¿En qué lugar el jueves está antes que el miércoles? Sí O sea, igual, puta, les conviene a responder porque esta te toca a ti Entonces, vas a chupar la mierda Ay, tú eres Piensa Ya dame el trago Puta, tus sesiones son órdenes, ¿ves? A la mierda Mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal Yo soy Poli Detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable Chipitronix Y hoy vamos a grabar Chupitrivias La gente responderá bien, responderá mal, ganará plata, tendrá que chupar No lo sabemos Venga, acompáñame y descúbrelo ¡Vamos! ¡Hola, chicas! ¿Qué no? ¿Son mayores de edad, si no? ¿Son mayores de edad? Sí Tú no pareces, pareces... Sí, no sé Pareces un baby He venido a proponerte un juego perfecto para ti y para tu amiga Se trata de Chupitrivias ¿Qué suena? No A mí tampoco porque ya recién lo voy a hacer Pero no importa Es así, tú me respondes tres preguntas Por cada pregunta buena que me respondas Yo te doy dinero, cash, efectivo, plata, money ¿Por qué la pregunta mala que respondas? Tú te metes un shotcito pequeñito, chiquitito Yo no hay forma De traguito No, no hay forma Escúchame, tenemos vasos descartables, no usados por nadie Para que no pienses que es COVID Y tenemos un buen traguito Escúchame, no hay forma, no he comido nada No, no, recién íbamos a almorzar, entonces 12 segundos después Ya, va Primera pregunta ¿Cuántos departamentos tiene el Perú? 24 ¿Respuesta final? Sí ¿Segura? No, no, 24, 24 Yo confío en ella Mira, te voy a dar el chance de que la pienses una vez más Sí, es 24 Es 24 ¿24? ¿Segura? Sí Bien, chicas, bien Puta madre, güero Plata, plata, ya Vamos, va sumando Son cinco, ya Ah, ojo No pueden escapar antes de que acabe las cinco preguntas Siguiente pregunta ¿Cuál es la capital de Australia? Sydney No Sí Podría ser, ¿eh? Sí Yo creo que sí No, no sé Sí, iba Bien fácil Sí, Sydney ¿Aspuesta final? Sí 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 Sydney Ya, respuesta final Sydney Sí Ya Sí, ves Sí No, mentira Mentira, mal, mal ¿Cuál es? Canberra No, eso es mentira Sí, te lo juro Canberra ¿De verdad? Sí, te lo juro Te lo juro Va un shot Sí, es chiqui, es chiqui Ustedes decían, ¿quién se lo chupa? ¿Un mensaje antes? No Tengo miedo No, no estoy en casa O sí, pero no No, no, pero sí No, no, pero sí No, no, no Vale, tres, dos, uno, va Rica Bien Segunda pregunta El almuerzo va a caer a peli Tercera pregunta ¿Cuál es el distrito más grande de Lima? San Juan del Urigancho Sí ¿Aspuesta final? Sí Segurísimas Sí San Juan del Urigancho Bien 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 mal No es ¿Cuál es? Caraballo Bien, traguito Esa Dale, amiga Amiga number two Como ayer Esa Buena, ¿qué tal? Qué rico Falta un poquito Falta un poquito No, ya no pasa nada Ya, ya, está bien, está bien Cuarta pregunta ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? Todos 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 tienen 28 días Todos tienen 28 días Segurísimas Sí Estaba bien fácil Sí Todos tienen 28 días Putacipe Que pregunta Paco Juga, me da producción Ya, vamos Siga acumulándose Y la última ¿En qué lugar El día jueves Está antes que el miércoles? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? No sé Cinco Cuatro Tres ¿En un libro? Dos ¿En uno? No sé No, no sé Cero, en el diccionario Putacipe Sí Sí, va Ya, va Ya, mitad, mitad Ya, mitad, mitad Ya están las cinco preguntas Sí, ya están las cinco Perfecto, gracias chicas Nada, que pasen una bonita noche Ok, ganamos dos preguntas ¿Qué sí? Sí ¡Corre, huevo! ¡Corre! No, sí, les vamos a pagar ¿Tien yape? ¿Tien? Sí, sí ¿Te yapeo? Ahí está La poderosísima suma Ya no entregamos efectivo Entregamos ya, pues, eh Diez luquitas Uy, se cae risa, ¿no? Diez soles Qué pedazo de... Ya Oye, gracias chicas Lo máximo Bien, estamos acá con nuestros brothers Ya les expliqué el juego Así es que vamos de frente al grano Vamos a hacerle cinco preguntas Y ya saben Shotcito O money ¿Ya? Va Primera pregunta ¿Cuál es la capital De Australia? ¿No es cultura general? ¿Ala? ¿Ala? ¿Te la sabes? Cinco Cuatro Tres ¿Ala? No me la sé Dos No tiene Sí No tiene Por ahí va, por ahí va Ajá Dilo, dilo Es que no... Australia no es un país No, no, no Exacto No es un país Sí No es un país Exactamente Es verdad Y por lo tanto No tiene capital Excelente Bien Puta madre Este es el futuro de Perú Concha su madre Así vamos a llegar Pero puta A la cima Escúchame Si tiene capital Y si es un país Por lo tanto Puta Primera pregunta Errónea Chupitrabo Puta, bien O de salud, ¿no? Escúchame Viernes Viernes por la noche No, es para ti, nada más Es uno tú, Nabel Bien Uy, qué rico Uff Se nota que sabes Se nota que dominas Se nota que juegas Se nota que juegas Bien Vamos con la segunda pregunta ¿Cuál es el distrito más grande de Lima? Estoy entre dos San Juan de Luligancho Es ese JL, ¿no? San Juan de Luligancho Es ese JL ¿Cómo es ese JL? Es San Juan No es ese JJ No Super Saiyan No No, San Juan de Luligancho ¿Respuesta final? Sí, sí, sí ¿Sí? Sí Sí, 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 sí ¿Seguros? San Martín No, sí San Juan de Luligancho San Juan, San Juan San Juan Totalmente incorrecto No, es Carabello El más poblado Uy, no, ya Chupitrabo Hermano Salud, pues, ¿no? Viernes por la noche Está bueno Pasa como agua Tercera pregunta Vamos, con todo, man Con todo Todavía se fue ¿En qué lugar el jueves Está antes que el miércoles? ¿En qué lugar el jueves Está antes que el miércoles? ¿En qué lugar el jueves está antes que el miércoles? Sí O sea, igual, puta Les conviene a responder Porque esta te toca a ti Entonces Vas a chupar También Piensa Ya dame el trato Puta, tus deseos son órdenes, ¿ves? A la mierda Literal Sí, ¿ve? Bien Oh, esta gente no se opone al shot, weón Esta gente no se opone al shot Bien Cuarta pregunta ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? Uno 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 Hasta la hueva ¿Qué? Todos los meses tienen 28 ¡Ah, la que me he hecho! ¡Yes! ¡Yes! ¡No, weón! ¡Misos febrinos! ¡Sí! ¡Bien! Hermanito Vaya para adentro ¿Ahora te han bajado la dosis? Sí, pe Ya te vio sin mascarilla Acá, me cago, soy Bien, última pregunta ¿Cuántos lados tiene un heptágono? Siete Siete, siete Seguros Heptágono, siete Heptágono Ajá, siete Un heptágono Ojo que es con P Con P, pues Siete Siete Puta, si P, siete Al fin Una buena Bien, vamos Se han ganado la poderosísima suma Cinco soles Pa' la tinca ¿Cómo sabías? Cinco maracas Toma Listo, muchísimas gracias Nos vemos Ya deben estar empilados Ahí con cuidado nomás Manito, hoy día Champions League, eh Va Con todo Chafas Chicos Estamos robando plata ¿Quieren jugar? Yo Yo ¡Rápido! ¡Pero qué rápido! Es plata Es plata, pe Solamente tienen que responder preguntas El pequeño detalle Es que Si fallan al responder estas preguntas Van a tener que chupar un shot de dragito, pe ¿Quieres chupar otra cosa? ¿Querías chupar otra cosa? No, no, no Dije O sea, puedes chupar otra cosa si quieres No, 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 claro Ya depende de ti, pues Claro ¿Qué tengo que? ¿Qué dijo? ¿Qué tienes que chupar? No, no La pregunta ¿Cuál es la pregunta? Ah, la pregunta Primera pregunta ¿Cuál es la capital de Australia? Puta, mané Sidney ¿Sidney? ¿Sidney, verdad? Es Sidney, creo Sidney Se dice con seguridad, ¿lo es? S-N-Sid Ney No, ney ¿Ves? No es ¿Ves? No Canberra ¿Qué? Shotsito Shotsito Agua, agüita Agua bendita, papi Igual Al final van a tomar los dos ¿Qué tal? ¿Rijo? Está bueno, ¿no? Siguiente pregunta ¿Cuál es el distrito más grande de Lima? ¿Uno? Ah, sí El distrito más grande Ah, distrito ¿Qué hijo? ¿Qué hijo? Puno Puno Casi ya Cerca Cerca, cerca La Sí, sí, por ahí Surco o ate Uy Ate, creo Lánzate con todo La Victoria La Molina La Victoria Bien ¿De verdad? No El distrito más grande es Caraballo Caraballo Sí Venga Venga Al boletínico Sí Rápida la recuperación Fue como que Todo bien Bien Vamos, siguiente pregunta ¿En qué lugar el jueves está antes que el miércoles? En ningún lugar ¿Dónde? En ningún lugar ¿Ningún lugar? O sea, respuesta final Soy polla Escucha su madre En el diccionario ¿En el calendario también? Puta no, hermano No sé qué clase de calendario se utilizas, pero ¿Y por qué en el diccionario? Porque la J está antes de la M Bien Vamos Vamos, papá Vamos Eso Venga Puta como la hueva Mi causa no tiene papilas gustativas Y última pregunta Van tres Van cuatro, ¿no? Ya ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? Uno No, espérate Es una pregunta de cápsula Me van a cagar Febrero Espera, ¿qué dijiste? Febrero No, me estás viendo la cara ¿Qué cara? Solo uno ¿Cuál de las dos? Febrero, pues Todos No sé Todos Supongo, pues Todos tienen 28 días ¿Cómo todos tienen 28 días? Todos tienen 30 30 Nunca dijo que mes tiene un límite de días O sea, todos tienen 28 días ¿Seguros? Yo sí Todos tienen 28 días Nos va a cagar ahorita Escúchame, mismo caso Escúchame Todo responde, yo no Todos ¿Seguro? Sí Respuesta final Sí Bien, buena, huevo Puta madre Es todo un talento, ¿ah? Excelente Vamos con la última pregunta ¿Cuántos departamentos tiene el Perú? 24 Sí, 24 Bien Bien, eres un talento Eres un talento No nos ha tocado nadie como tú hasta ahora Yo lo sabía todo desde el principio Sí, sí Está bien, perfecto Bien, chicos ¿Tienen yape? Sí Bien Te vamos a pagar a ti entonces Tú contestaste Y ya cobra Pues responder dos preguntas bien se han hecho acreedores a la poderosísima suma Sáltalo Un saludo Dije que no iba a ser un saludo Dos saludo Te dije que era más 10 lucas ¿De verdad? 10 lucas Bien, ¿sí o no? ¿Qué canal de YouTube te regala? Ninguno Nadie, pues Oye, Isabela Hazte un cherry para el canal O sea, chape esto y hazte un cherry ¿Qué es cherry? Tu promoción, no sé Tu redes Soy Isabela Solo he tomado un vaso Y ya estoy picada Y sigan a Poli Roni Porque son chéveres Y me emborracharon Pues tampoco Mis queridos amigos Espero que hayan disfrutado este sensacional video Diseñado para que tus ojitos boten lágrimas Y tu boca se eleve de lado a lado Es decir, bote risitas Como siempre Detrás de cámaras está el gran El único El incomparable Y nunca bañado Fucking Ronix Yo soy Poli Y en esta pantalla podrás encontrar un sinfín de videos Que harán que te diviertas muchísimo No olvides compartir este video Recomendarlo Darle like Y dejarnos un comentario Indicándonos ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué más quieres que preguntemos? Será hasta una siguiente ocasión Nos vemos ¡Chao! Sigan a Poli Roni Y pon mi Instagram Piz Y síganlos Soy Isabela Y este es mi short número No sé cuál es Te amo Soy Isabela Puta me